Música Última hora confirman una triste noticia Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México se despide de sus hijos, pues no la cree librar tiene los síntomas muy fuertes del COVID y ahora se encuentra en los peores momentos de su vida hablo quien publicara hace algunas horas en sus redes sociales que está contagiado, según tiene los síntomas leves pero esto va más allá lamento informarles que estoy contagiado de COVID los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico como siempre, soy optimista saldremos adelante todos me representará la doctora Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar cómo lo hacemos todos los días revelan la verdad, pues así es, esta es la única verdad Andrés Manuel López Obrador se siente enfermo y a veces hasta no puede respirar lo revelaron a través de las redes sociales donde él publicó que estaba malo y él respectivamente no está en los mejores momentos de su vida López Obrador dice síntomas de COVID son leves, pero está en tratamiento médico así lo han revelado a través de las redes sociales y sí temen por su vida, pues inclusive llamó a sus hijos para poder despedirse de ellos si algo llegara a pasar pues en realidad López Obrador se encuentra en los peores momentos de su vida quisiera salir adelante pero no se puede así es como el equipo médico que está mandatado por Jorge Alcocer quien es quien coordina al equipo médico que atiende a AMLO tras ser contagiado en las actividades a cargo de AMLO estarán al frente de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero equipo médico destinados a atender al presidente Andrés Manuel López Obrador en caso de que diera positivo ya lo estaban atendiendo pues ya tenía a su equipo médico preparado lo confirmaron detalló que todos son especialistas en la materia y están siendo coordinados por el secretario de salud Jorge Alcocer es un equipo multidisciplinario de especialistas que están al pendiente de la salud de nuestro presidente y estarán dando un seguimiento muy puntual en toda la evolución que vaya a tener reiteró a través de las redes sociales donde supuestamente todos están angustiados con la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador El día de ayer fue quien dieron a conocer la noticia que el presidente estaba contagiado antes de eso él ya había tenido una cita en San Luis Potosí sin embargo muchos revelaron que no estaba muy bien protegido no tenía el cubrebocas y no estaba a la sana distancia por eso es que todos también se sorprendieron debido a estas noticias sin lugar a dudas el presidente tiene que salir adelante por supuesto con la ayuda de sus hijos ya que comúnmente él está en cama y ya no puede hacer actividades debido a que tiene que estar aislado una cuarentena ahora AMLO se encuentra recuperándose pero en realidad los síntomas son tan fuertes que le llevan un tanque de oxígeno y está solamente encerrado pidió ver a sus hijos por si algo malo pasaba Andrés Manuel López Obrador se encuentra en los peores momentos de su vida y estaremos al pendiente de lo que suceda con el presidente de México quien ha dado mucho de qué hablar los últimos días sin embargo en las redes sociales por supuesto el público y los usuarios esperan que el presidente se mejore otros tienen solamente críticas y palabras que no apoyan al presidente de México solo tú tienes la última palabra en decidir qué es lo que está sucediendo y cómo apoyarás al presidente de México AMLO para superar esta enfermedad que está acabando con muchos no solamente en México sino en todo el mundo por favor te invito a que te suscribas a tu canal de Todo con Lili dale manita arriba si te gustó el video y comparte con tus amigos para que también se enteren recuerda que diariamente tenemos contenido exclusivo solo para ti te gustó el video que viste nos da mucho gusto que te suscribas a tu canal favorito de Todo con Lili también nos puedes apoyar con tus aplausos aquí en el corazoncito puedes presionarle para aplaudir y así nos apoyas en el canal gracias a tus ovaciones solo tú decides con cuánto aplaudir gracias por el apoyo te invitamos a suscribirte y también para que tus comentarios sean los más valiosos aquí en tu canal favorito gracias por todo